Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Rooswell, bienvenidos a otro episodio de Wolfenstein 2 de New Colossus. Como siempre, darte las gracias para estar el otro día más aquí en el canal de Sanford. Por supuesto, dispuesto a disfrutar. Dispuesto, dispuesto a disfrutar conmigo y con nuestro querido BJ Blazkowicz. Seguimos en esos túneles de... que nos... bajo la... digamos el bar de... del marido de Grace, que no recuerdo ahora su nombre porque es un nombre especial. Y que tenía, recordáis, toda esa zona completamente aislada para que los nazis no la encontraran con señales, con frecuencias, con planos. Todo relacionado con investigaciones que él hizo y nos explicó más o menos lo mismo de Seth. Recordáis el alijo ese de Dagisut que está justo debajo. Y resulta ser que en estas áreas, la área 52, área 54 del ejército de Estados Unidos, fue tomada obviamente por los nazis y ahora está completamente infestada de ellos. Y por supuesto, pues, él sostiene que en la zona se encuentran armas alienígenas, que no dejan de ser tecnología avanzada de Dagisut. Seguimos porque allí tenemos que meter la bomba. Tenemos que meter una bomba en la zona del Overcomando para así desmontar el Imperio Nacio, al menos hacerles bastante daño. Bueno, seguimos porque aquí hay una zona de túneles de metro o de tren que conecta a las diferentes áreas. Dice, tenemos que robar el tren de carga. Muy bien, vamos a mirar. Tenemos que seguir recto. ¿Sabéis que me iría muy bien? Unos prismáticos. ¿Bajar el motor cohete? ¿What? Bajar el motor cohete. Super Spesh. Dijo que el camino más rápido de la área 52 era robar un tren de carga. Vamos a ver si consigo darme una vueltecita. Vamos a ir a la 52. Mirad esto, eh. Buah. Vamos a ir tranquilamente, tío. No se pueden romper las bombillas, ¿no? Cuidadito, porque estamos a lo... Hostia, aquí hay uno, eh. Cuidadito. Coño, por poco no me ve. ¿Veis cómo hay que... Cuidado, tío. Este papo, ¿dónde va, tío? ¿Sube? Parece que suba. Vale. Muy bien. Buah, mirad esto, tío. ¿El hacha me lo das? No me lo das. ¿Por qué? Ah, mira, aquí está. Es que no se ven, tío. Vale, esto estoy a tope. Hay que matar primero al comandante, luego me la pela todo. O sea, es decir... Perrito, ven aquí. Eso es que hay perros. Por abajo, eh. Molaría poder marcar enemigos. Esto estoy a tope. Esto estoy a tope. A ver, en principio tendríamos que bajar. Pero ¿cómo bajo, tío? Eso se puede abrir. No, pero tendremos que... Por ejemplo, ¿qué os parece? Lo que pasa es que aquí abajo no sé si hay alguien. Tampoco puedo saberlo, así que vamos abajo. Vale. ¿El comandante es ese? No. Vale, aquí... Hay que bajar por el medio. Si no queremos hacernos daño, que no sé si puedes. Supongo que sí. Estos no se mueven, eh. De ahí. Tanto. Tal vez... El que me da más miedo aquí, ¿sabéis quién es? El perro, tío. Porque los perros te huelen... A leguas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es algo? Hostia. No la tires. Vale. Bueno. A ver. Todas estas es munición. ¿Tenemos alguna cosa por aquí? Granadas. Granada de mano. Estas puertas, olvidaos, porque no puedo hacer nada con ellas. Vale. Pues tendremos que ocuparnos primero del comandante, que no sé dónde cojones estará, tío. Ahí tenemos a otro. A ver aquí detrás. Esto es vida. Uff. Sí. Por si las cosas se nos ponen peliagudas... Lo que pasa es que vamos más lento, tío. Claro. Robo... Robo... Tertrécnic. Mola, tío. ¡Oh! Mira, mejora de armas. Puta madre. Sí, señor. A ver. Pistola. Cargador ampliado. Magnum. Mayor potencia y retroceso. Más ruidosa. No, no me interesa. Vamos a mirar este. Esto es cargador doble. Nada. Pistola de clavos. Calienta las balas antes de salir del arma. Cuidado que se mueven más despacio, pero causen mucho más daño al impactar. Uff. Y el silenciador lo que hace es quitar daño, ¿no? Ah, no. Pues no lo pone, pero... Hombre, lo de la clavos. A ver este. Es el diésel. Inciende el diésel nada más salir del cañón. Mantén forzado al gatillo para disparar hasta cinco cápsulas a la vez. Depósito ampliado. Hombre, lo del depósito no estaría mal, ¿eh? A ver, granadas. Lanzar granadas llenas de diésel producirá un incendio en la zona. Hostia, esto mola que te cagas, tío. A ver, armas pesadas. El láser, que es el que tengo. Ah, no se pueden hacer. Ah, vale. Solo tenemos un kit de mejora. Láser... Solo encantar... De momento aquí no puedo hacer nada. No sé qué hacer, peña. Vamos a hacer lo de... No voy a hacer lo de la pistola de clavos, sinceramente. No... O sea, está guay, pero... Vamos a hacer lo del cargador. Sí. Lord desbloqueado especialista. Vale, sí. Porque lo... A ver, ya tenemos una que va... La perforante va más lento. Si pongo que la otra también vaya lento, todo y que hace más daño... Yo soy más fan de... Más rápido. Sabéis que la cadencia sea más rápida. Y hacer ráfagas pequeñas, aunque sea. ¿Sabéis? Que si no... Mirad de qué están hablando ellos. ¿Cómo demonios puedo subir ahí? Quedadito porque están aquí encima, eh. Vale, espérate Antes de nada Voy a acabar con ese de ahí Cuidadito que no nos vean Desde aquí Que nos van a ver Si salimos un poco más Nos van a ver Lo que pasa es que Van a ver como cae Mira, sabéis que voy a guardar Si me sale mal la movida Cargo todo ahora Vale Nosotros ni se han enterado de la vaina Y mira que están Ahora se mueve este pavo Tío Ya la cogeré la voz Vale Me he quedado Sin hachas, tío Vamos a ver si podemos pillar Algunas Es que nos hemos quedado secos, tío Vale, una La otra la tiene el compi De ahí Las hachas son Crema, tío De verdad Es que es lo mejor, tío En plan sigil, obviamente Si queréis ir en plan a saco, ¿no? Pero Si queréis pasar inadvertido Y podéis tirar Es una buena opción Podría haberlo hecho con la pipa Pero bueno Al menos Mira, otra hacha Hay que ¿Qué hace? Hay que ir a buscar el comandante, tío Y creo que Es subiendo esas escaleras De momento vamos a ir por aquí Vamos a ir así un poco más rápido Tranquilamente Voy a soltar esto, tío Que me está estorbando Ahora es cuando me arrepiento De haberlo soltado Cuidado que hay una encima, tío Vale, hay que subir aquí, tío A por él ¿Dónde coño puede estar, tío? Está aquí encima Está aquí seguro, tío Pero a lo mejor No está solo Míralo ¡Puta que te parió! Puto perro de los cojones Es que ya sabía yo Que me la liaría En algún momento u otro Qué susto me ha pegado, tío Estaba justo delante de él Y no lo he visto, tío Hay que tener mala leche, eh Pero bueno Obviamente no era tan fácil Como ir aquí Pegando un tiro Vamos a pillar el código enigma Antes de darle a la palanca Quiero acabar de De pulir cosas Y de mirar a ver si tenemos algo por aquí Que seguramente sí Vale, ahí Ese es el que he visto antes Desde abajo Quiero ver Qué hace Puto perro, tío De verdad Son los que más me la lían Por eso les tengo tanto miedo, tío Cuidado Vale Cuidadito Hostia Este viene para aquí Ven aquí Ven Piernas que te has quedado Hijo de puta Esta pierna nazi Vale Dios, ¿y esto estaba roto así? ¿O? Ahí tenemos a otro Vale Pues este le va a caer un tiraco Un tiraco en toda la cara, tío Se te saltó el casco, amigo Cuidadito, eh Que esto es muy grande Y puede haber más por aquí Dispuestos a A machacarme De hecho estoy escuchando Una respiración No sé dónde Me ha parecido Que era una respiración Y más alguien cantando No lo sé, tío No sé dónde está, tío Pero estoy escuchando A alguien cantar, tío Y creo que va con Con máscara o algo Porque se escucha como si Una sala de comunicaciones Pff, poca cosa ¿Tenemos documentos o algo? Oh Un cromo Genial Roger Ruckson ¿Astronauta? Parece Oh, vale Nota de la investigación De Lutz Mayer Tareas de Lutz Delegar la manipulación Del artefacto de un Wolfgang Pedir cita con el psicólogo Documentar las alucinaciones sonoras Decirle a Wolfgang Que traslate Todos los artefactos De mi laboratorio Pedir el traslado Solicitar más trabajadores De reserva del mescalero Para los planes De ampliación De la zona oeste Interesante Vale Publicación electrónica Del comandante Hamel De comandante Wolfgang Hamel Estación 52 4 de julio del 61 El jefe le va a dar algo ¿Habéis visto este envío? Se suponía que íbamos a recibir Un envío 4NG1 De Rumanía Un artefacto potencialmente Tan importante Que los arqueólogos Si habían meado encima Pues bien Nunca llegó al laboratorio ¿Dónde cojones está? El overcomando me tiene frito Lutz Mayer Si sabéis algo Avísadme Aquí la gente está muy nerviosa Hamel Cuidadito con lo que decís Si escribís Que luego esto lo ven los de Los de arriba Vamos a pillar el mapa Hay alguien aquí muy cerca Tío No sé dónde está Tío ¿Tenemos algo más por aquí? No tenemos nada más Vamos a entrar ahí Cartas del pueblo americano Gracias Alemania Enviado por el lector Mark Johnson Antes de la guerra de la liberación Si alguien me hubiera preguntado Si me podía imaginar Formado parte del Reich Habría dicho ni hablar Pues bien Seré el primero en admitir Que por aquel entonces Era un completo idiota Permítame que me explique Todos los días Me despierto en mi cómodo cama Aquí los territorios americanos Y pienso Gracias a Dios Que llegaron los alemanes Y liberaron a este país De degeneración mortal Que sufría Vaya tela tío La verdad es que La raza blanca americana Se está muriendo Debido a que los imprudentes políticos Hacían su mal uso De su poder En este país Que hay de vergonzoso En ser blanco Y sentirse orgulloso de ello Prácticamente todo el mundo Dice que ya ha demostrado Forma científica Que somos superiores A todas las demás razas Y los días de avergonzarse Se han acabado Gracias a nuestro querido Führer Ha cogido país Han cogido este país Y lo han Página rota por la mitad Vaya tela tío O sea que uno se convirtió Parece ser a uno de ellos Oh oro Hombre No me acuerdo Otro nombre Me ha salido una rima Y todo ¿Oísteis? No Es que me sale Seth Pero Seth es el doctor Es que tiene un nombre Muy raro Super Spesh 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 Oh Un disco Hostia Es el primero del juego No, 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 no Nada, nada de discos A ver si me van a saltar el copia No quiero Hostia tío Lo que hay aquí tío Wow Mirad Es donde estamos tío Este debe estar arriba Vale, aquí no parece que haya nada Oh, sí que hay Pero bueno Vale Cuidadito Que aquí hay uno tío Que está silbando Y no sé qué cojones hace Y no sé dónde No lo tengo pilotado Tío O a lo mejor está abajo Está abajo Tío Mirando dónde está Tío No he tenido cojones Al llegar hasta allí Porque digo A lo mejor se me gira Me ha cogido el pádico A ver Frida Saffron Bueno Pues parece que Al menos de momento A ver Por aquí debajo Que hay Hay algo por aquí Esta es zona de Mantenimiento De los trenes Esto es para pasar De una zona a la otra Vale Vale, a ver Vale Aquí tenemos Esto no parece Que podamos saltar nada Vamos a ir arriba Donde estaba el comandante Y vamos a darle La palanquita De Satán Antes Me gustaría mirar Porque por esta zona De aquí Esto es para pasar De un lado al otro Vale Venga, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba No sé si llevarme Voy a llevarme esto Por si acaso A lo mejor Es pulsar el botón Y me viene un ejército ¿Sabéis? Entonces Pues me iría bien Me iría bien eso Espérate Por aquí no es Perdonad las vueltas Peña Pero Ya sabéis Entre una cosa y la otra Entre que quiero mirar bien Y que No me sé del todo Oh, mira Los cromos, tío Mierda No lo he visto Joder ¿Cuál era? No sé Vale Eh Oh Habrá algo por aquí Que no he mirado Mira Otro cromo, tío Oh, ilustración Esto es una ilustración ¿Y esto? ¿Esto no es nada? No Esto Mira Aquí sí que nos ha salido algo Ah, eso de ahí Publicación electrónica De la General Engel Importante De General Engel Todos los mandos 4 de julio del 61 Por lo visto el terror Billy sigue suelto Nunca ha habido una potencia militar Con mayor poder Ni una comunidad de inteligencia Mejor equipada Pero él sigue libre Para aterrorizar y asesinar Es inaceptable Que este Que este infrahumano No haya sido capturado Lo es para mí Y para el mismo Führer Por si aún no estaba suficiente Claro La prioridad número uno Es capturar a William J. Blaskovich No me falléis No falléis al Führer Si falláis a Engel Falláis al Führer Si falláis al Führer Olvidaos De vuestra puta vida Vale, que más tenemos Por aquí Ey Ipa Bueno, esto nada Oh, otro cromo Alex Torstener Interesante Bueno, en realidad Todos los nazis Opinión personal Ya están mal de la cabeza antes O sea que Vamos a Bajar el motor Wow Bueno Y esto Ya ha hecho bien De pillar este arma ¿Veis como han venido más? ¿Y estos tan rápidos, tío? Vale, vale, vale Se ha llenado esto de peña Y ahora tengo que Robar el tren Bueno, encender el motor Wow ¿Pero qué haces con esto? Oye, tío A ver Es que no me entero De una Es que además Se ha dejado la Bueno, vale Pues vamos a ir a saco Ya está Venga Venga ¿Qué hacía yo? Que esto era demasiado fácil Va Venid aquí Vale, dos menos Vale, dos menos ¿Dónde coño están? Mira este Los rápidos ya A la mierda Eh, ¿tú qué haces aquí? Oye, te he matado antes Vale 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 El motor de cohete Está en las vías Entra y arráncalo Anciano Mirad esto, tío Son robóticos, tío Flipa Es pa' flipar Mirad esto, tío Claro, es que tan rápido Es imposible Hombre, podría ser Que con la tecnología Un humano podría decir Tan rápido, ¿no? Pero Pero vaya tela, tío Hostia, flipa Menudo susto me he metido Cuando se me han plantado Los dos ahí encima del En el cristal, tío Vale Vale Pues venga, vámonos Eh Vale Espérate Un momento Eh ¿Tú tenías algo para mí? No tienes nada Tenemos que En principio ¿Dónde es? En medio, ¿no? Tío, mapa, por favor ¿Por qué me sale esto, tío? A ver Aquí Vale Abajo Como mola el tren, tío Mola muchísimo Todos los diseños En realidad Todo Mola mucho Vale Pues venga Vamos a Encerrar el motor Vale Vamos de camino Tengo que ir a la parte delantera Y tomar los mandos Vale Como mola el tren Con propulsores, tío Ey ¿Qué es esto? ¿Esto es escopeta? Ah, no Esto es Una especie de Gatling Flipa Esto me lo quedo, tío ¿Puedo llevármelo? ¿O lo tengo que soltar? Ah, no, no, no Me lo puedo llevar A ver, un momento ¿Cuál es? Es esta Lo que pasa es que lleva pocas balas Lleva 20 Coño, ¿y este? Cuidadito, eh Me he salido así, peña A ver Eh ¿Cuál es el ¿Cuál es el Esto? Tío, es que Encorilada, tío Muérete, hombre Esto lo que pasa es que no dura nada, tío En toda la pierna acá Yo de tiro saldría más Porque a la próxima La palmas Casi De más ¿No veis que no tenéis nada que hacer conmigo? Vale Eh, tenemos un hacha aquí Que lo estoy escuchando Oh, bien, 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 bien Mierda, por esta Debajo de este subnormal Y no lo puedo coger Vale, da igual Tenemos tres Estos son cartuchos Munición de este Vale, sí Es como una especie de escopeta Sí, pero es una escopeta muy rara, tío Pero mirad como reparte, eh La zorra, eh Joder, chaval Esto estoy a tope Un momento Y por la otra parte Por aquí, ¿qué había? Supongo que da al mismo sitio Dormitorios Unas pesas por ahí Qué cosa, eh Aquí no hay nada Ni hay documentos Ni nada A ver, vamos Mira cómo va el tren, tío Qué pasada, eh Qué pasote Esto, nada Donuts Oh, es esto Vale La mayoría apoya al nuevo régimen Washington 3 de julio del 61 Según una encuesta del mes pasado En el Instituto de Análisis Estadístico La gran mayoría de los norteamericanos Apoyaron al nuevo régimen Que liberó a los territorios americanos Hace más de una década La encuesta realizada Por los mejores investigadores Independientes del análisis estadístico Del mundo Mostró que el 99,8% De los norteamericanos Consideraban su nuevo gobierno Extremadamente positivo Es pa' flipar, tío Esto Mientras que el 0,2% Se mostraba indeciso Es... Pero habéis visto La salvajada esta, tío Ha pasado más de una década Desde la liberación De los territorios americanos Eh... Y los territorios americanos Prosperan como nunca Es incluso mejor que antaño Declara Joseph Un creador de cerdos local De las afrontas de Ender O sea Les comieron tanto el tarro Y al final Bueno, al final No tenían otra opción ¿Sabéis? ¿Por qué qué? Te vas a negar Hombre, sí Pero luego, pues Adiós ¿Sabéis? Despídete de la vida Si te niegas a cooperar Entonces, de alguna manera Estoy a tope de hachas Vale, aquí no tenemos Nada más ¿Eh? Me ha salido aquí Debe ser protección O algo Vale, en principio Es aquí, eh Vale, aquí es donde Estaba el pavo este Mirad las vísceras Los pulmones O no sé qué cojones es Ay, Dios Cómo me encanta matar Nacis, tío Vale Tenemos dos bajadas Una, no Una subida ¡Oh! No, 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 no ¿Qué dices? ¡Arriba! Vamos a bajar Uf, esto se está poniendo Muy interesante, tío Wow Uno de esos De esos rápidos Dos Vale Me parece que no tengo más opción Bueno, no Podemos ir por aquí Uf, voy a guardar, tío Voy a guardar Voy a guardar Os vuelvo Eso es lo que escribí Ahí tenemos uno Allá encima ¿Y si subo aquí, tío? ¿Me voy a matar o qué? Dios, pero que vaya loco, chaval Uf, cómo me mola Abajo Abajo Mierda Es que venía uno Hacia mí, tío No me ha visto No sé cómo cojones No me ha visto, tío Es que cuando te tienes que meter Por un agujerito Yo creo que es lo mejor Les pasan por aquí Cuidado Cuidado que esté Si me detecta mal, ¿eh? Vale Vale, espérate Vale Vale Es que A lo mejor puedo pasar A su lado Y no me... ¿Dónde está el puto? Aquí ¿Veis? Cuesta muchísimo, tío Entrar aquí Y en algún momento crítico Es una jodienda, tío Si tienes que... Tranquilamente Ah, que puedo Oh, vale, vale, vale También puedo hacer eliminaciones a montones de chatarra Vale, vale, vale Ahora ha visto el cadáver este Una buena idea Tal vez sería ahora Que está aquí encima Ahora baja, ¿eh? Cuidadito Ahora ha visto el otro Perfecto Vaya puta mierda de armadura tenéis, tío Vamos a guardar Que no se ha salido bastante bien la jugada Venga Ahí tenemos otro de estos Cuidado en pasar por delante de ellos Porque estoy seguro que si pasamos por delante Dí adiós a la vida Este no puedo No puedo, tío En serio Bueno, pues nada Vamos a tener que seguir adelante Entrar allí Pues que a lo mejor me ve, tío Está escuchando a alguien silbar, tío Tengo miedo Tengo miedo de que yo Me vaya para allá Y me aparezca uno por la puerta Bueno, oye, tío Mira, vamos a probar Hombre, podría saltar ahí Wow, fijaos donde estoy, eh Qué pasada, tío Cuidadito con el de ahí Podríamos tirar un hacha Mierda, tío Iba de pie Y me han escuchado Cuidadito porque te pueden aparecer por cualquier sitio Bueno, esperemos que no Tenemos al comandante muy cerca Creo que está aquí dentro, tío Creo que está justamente encima O sea, debajo De donde estoy yo, tío Sí, 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 sí Pues entonces Podríamos terminar con aquel de allí Me está molando muchísimo esta parte del tren, tío De verdad, es la mejor, eh De momento ¡Hostias! Que hay uno aquí abajo, tío No me atrevo a darle Un disparo a la cabeza, tío Imaginaos que me la lía, tío Porque este es gordote, eh Este es de los láseres, tío Cuidadito No cojones bajo, tío Sin partirme las piernas ni ese ruido Bueno, va Vamos a probar aquí Uff, está aquí mismo, eh Estar en la habitación Dios Vale Perfecto Mira la sangre como gotea, tío Por la pared Que pasada, tío De verdad Mola mucho Vale Tengo miedo de despertar Todo este personal que hay abajo Electrónico Por tanto Vamos a ir tranquilamente Porque si no Sí, tenemos que ir para allá Pero quiero acabar de mirar por aquí A ver qué encontramos Vale, esto parece la línea de trenes, eh Que nos comentó Space Space, ¿era? No me acuerdo, tío Vale La línea de trenes Esta que conectaba En varias áreas Vale Oh Pasando del tema, tío Sigo para adelante Tampoco pasa nada Si no los nato a todos Hostia ¿Y este pavo? ¿Dónde el coño ha salido? No sé, tío Pero voy a guardar otra vez Tenemos que seguir para adelante A ver Dejarme mirar el mapa Tío, ¿por qué cojones Me sale lo de las armas, tío? Si quiero Quiero el mapa A ver Tenemos que seguir recto Bueno, tío O sea Lo que me queda es poco, eh Bueno, bueno, bueno Está guay, está guay Cuidadito Porque aquí había el señor Ese grande Mayor El que sí El que tira láseres Que está justamente ahí Subimos Vale Ese ya lo matamos Vamos a subir Hostia Ay, este no lo había visto, tío Ahí está Ahí va Bueno, este va para allá O sea que no me preocupo Con el absoluto Nos meteremos por aquí Tío, ¿serio? ¿Pero cómo coño me han visto, tío? No, por si ¡Montón, hombre! ¡Montón de chatarra! ¡A los huevos! ¿Qué haces tú, doctor? ¿Qué coño haces? Listo Venga, hostia Cuidadito con estos Bueno, estos en realidad Están aquí colgados Manera más putre De matarlos, tío Vale, parece que llegamos Bastante al final, eh Fijaos en esto Fijaos en esto, tío Cómo mola, tío Vale, a ver Vamos a mirar un momento Por aquí Tenemos que ir Esto es vida Oh, sí, sí, sí Está jodido Lo que me faltaría Es protección, eh Tal vez Ah, mira, mira, mira Donut Medio donut Cinco de vida Un donut completo Diez Hostia, puta Qué susto A ver Tío, qué sabe eso, tío Vale, estamos ya aquí A... Controlar Señal detectada Doscientos Sesenta Toma y que lo disfrutes Mucho Vale Fijaos en esto, tío Wow Encontrar el lower comando Logro desbloqueado Son los putos Acien Sí Wow Vale Mijaos Mirad lo que tienen montado aquí O sea, es poca broma Bueno Coge esto ¿Dónde? En realidad Lo tomaron prestado Como nosotros el submarino Pero bueno Pero que también Mierda Mierda No quería hacer esto He ido No, 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 no Espérate No Vamos a ir tranquilamente bien Vamos a ir tranquilamente Hombre Vamos a ir tranquilos, tío Que no podemos aquí Quintar el tonto, tío Mira, es que además Hay uno ahí No lo había visto, tío He echado que está vacío eso, tío Bueno, en realidad No sé por qué me lo he pensado Pero bueno Cojones, tío Cuidadito Tenemos que eliminar primero al comandante Que está a 200 putos metros de mí Cuidadito Porque se viene a por allí Ahí tenemos a otro ¿Sí? ¿Podré pasar el escenario por debajo? Wow Cojones, tío Tenemos una encima Que es lo que hemos visto antes Cuidadito que Tenemos que ir con cuidado Porque a lo mejor nos ven igual Parece ser que no Mirad el diseño del tren Es brutal, tío Muy tocho, tío Joder, macho Parece que no me acerqué nunca Al comandante Bueno, de hecho Es que está a la izquierda Y yo estoy yendo en Necesito subir En algún sitio Por ahí se podrá No lo sé El problema es que ahora No sé dónde aparezco Vamos a guardar Bueno Hemos hecho bastante faena Porque hemos traspasado Necesito el mapa, tío Tío, el mapa ¿Dónde coño está, tío? De verdad Yo no lo entiendo Debo hacer algo mal No lo entiendo A ver O es que no hay mapa aquí Voy a ver mapa Vale Esco raro Pero no hay mapa He escuchado alguien un ruido Lo que no sé Es si vendrán No sé Bueno, ahí está No sé quién han visto Me da igual Me da igual Vamos así Ya está, tío Vamos así Pues vamos así Es que esta parte Es muy puta, tío Oye, te quieres morir Gracias, hombre Vais a cagar Vais a cagar Vais a cagar Venga, va Venid aquí Me tenéis contento, amigo Dame cosas Coño De a tope De acuerdo Tienes que meterles Esa bomba nuclear Dentro de su centro Nervioso nazi El overcomando Está a nivel del suelo Sobre la cámara cavernosa Que contiene el material alienígena Mueve el culo Hasta allí Vale, espérate, hombre Se me ha complicado la movida Voy a comer todo esto Necesito un poco de protección Ah, mira Frollen Fox Del Blitzmensch Lo desvela todo Los Ángeles 4 de julio del 61 Una entrevista Para la revista Sobre el estilo De mire americano Arvan Ariannis No Ariannis Weekly La actriz de gran talento Y la estrella de Blitzmensch Sabine Vogel Desvega detalles íntimos Sobre la producción De su exitosa serie Bueno, que le da esto Tampoco me interesa A esto A esto No Bueno Vamos a pillar protección No Quiero esto A esto A esto Toda la protección Que podamos Vaya tela, tío O sea Yo O sea Soy un negado, tío O sea Siempre me descubren Ya lo puedo intentar Hacerlo como Mejor sé Que no Bueno, de hecho Esta vez me la he buscado Yo porque le Porque Le he disparado A las bombonas Pero yo pensaba Que explotaría Directamente El El pavo Y no Vale Pues Tenemos que ir allí Esto estoy Topellando Nada más Ah Eh Tenemos aquí Ah, esto Vale Buah Fijaos, tío Que lo mola Vale Espérate Dame esto No lo he imaginado Ahora Ahora he caído En esto Es momento ascensor Total A tope Ya sabéis Que pasa Con los momentos Ascensor Ebas Loco Ahí se quedan Bugueados Tío No sé De dónde Aparecen Te vas Normal Tiene que ser El refugio De los Dad Jisud Del que Hablaba Seth Vamos 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 Eso sí Me estoy quedando seco Vale 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 Bueno, buena Cubriéndote ahí Sí señor Vamos Tío Aparece Espera Es que va muy lento Ven aquí conmigo Vale Es que Está bien ese arma del láser Es una sobrada Lo que pasa es que El problema que tiene Hostia Que estoy jodidísimo De vida Es que Tarda un poquito En cargarse Tío Dadme vida Por favor Uh Gua La que viene aquí Tío Gua Estoy muerto Tío Claro Estoy muerto Tío Es jodido Porque además Voy muy mal De vida Es jodido Porque además Voy fatal de vida Doctor No te toca aquí Estar disparando Haz algo útil Pero joder Macho El doctor Lo que aguanta Sin protección Madre Putos nazis Tío Lo saben hacer todo Tío Me lío A ver No Una arma Coño No dos Que puta manía Vale Vale Vamos a guardar ahora Porque si no Estaremos ahí Todo el rato Haciendo lo mismo Lo que haremos Será otra cosa Vamos a poner Vamos a poner esto ahí Vale ¿Qué haces? ¿Qué hace ahí? Tío Es una pasada Este arma Tengo vida Tío Tío Dadme vida Coño Me habéis dado Doscientos de vida Y ahora no me lo vais Hijos de puta Vale Vale A ver Puta Ya está Se te acabó El rollo Tío Dadme vida Por favor Necesito vida No, no Armadura Es que me dan armadura Pero no me dan vida Es que es flipar Bueno Vale Esto es un poco de vida Vale Bueno gente Creo que Ya va siendo hora De dejarlo Yo no sé cuánto llevo Ya realmente Llevo una hora Tío Bueno Seguramente habré editado Alguna parte Alguna repetición Y demás Ya habéis visto Que hemos cogido el tren La zona del tren Es impresionante 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 Vamos a guardar Antes que se me olvide La parte de llegar Hasta aquí Hasta la escondite De los Dad Que tenemos que poner Una ojiva Realmente la parte Esa del tren Es la que más me ha molado Sinceramente Ya veis que Os vienen en masa Ya No podéis ir con tonterías Porque aquí No sé A ver qué pasa Tenemos que poner esa bomba A ver qué pasa Luego Tendremos que ir por patas Nos lo van a impedir No nos lo van a impedir Eso lo sabremos En próximos capítulos Os dejo gente Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Muchísimas gracias Por estar aquí Y como siempre os digo Dadle un like Si creéis que lo que te lo merece Un dislike Si no lo merece Compartidlo con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vemos de nuevo Por aquí Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!